Basado en la cosmogonía maya que reza, y los días se echaron a caminar, y los días nos hicieron, Eduardo Galeano llama Los Hijos de los Días a su nuevo libro que tiene la forma de un calendario personal. Del 1 de enero al 31 de diciembre, Galeano recorre el soborno de lo canónico, lo onomástico desdichado y la intriga convertida en historia. Prosigue el tono irónico mordaz de su ya clásico Las venas abiertas de América Latina. Me refiero a su consabida reivindicación de los derechos indígenas y su acostumbrado ajuste de cuentas popular contra las derechas. Los Hijos de los Días es un libro tan contestatario como retórico. Con retórico no solo me refiero a llamar macho a Yahvé por el versículo bíblico Tu marido te dominará, sino también por el del 24 de julio, que dice la propiedad privada castiga a los privados de propiedad. O bien, guerras calladas del 17 de octubre. Pero eso sí, el libro es desnudo como el sol, siempre es sincero rayando en lo impúdico. Por ejemplo, el Día de la Mujer, 8 de marzo, Galeano se acuerda que Aristóteles dijo, la mujer es un hombre incompleto. Y Santo Tomás de Aquino dijo, la mujer es un error de la naturaleza, nace de un esperma en mal estado. Su afán por colar como tamiz el escarnio y la mentira del albañal histórico oficial, le hace a Eduardo Galeano perder de vista en ocasiones que emplea en el libro criterios muy diferentes para su crítica. Si se trata de favorecer la causa de izquierda, no duda en aludir de forma incompleta a un acontecimiento como el del 11 de abril del 2002. Recuerda el golpe de estado en contra de Hugo Chávez, pero no le concede espacio a los constantes plebiscitos que desde 2002 a la fecha repudian al dictador, ni tampoco a las reformas políticas que éste viene realizando para que las siguientes votaciones le hayan favorecido con menor número de votos y así pueda perpetuarse en el poder hasta hoy. Los hijos de los días es del 2012, pero Galeano considera destacable hasta el 2002 lo de Chávez. Mientras que el 9 de enero de la publicación de Sentido Común de Thomas Paine con el 9 de enero del Manifiesto Comunista de Marx y Engels, sí que son actualizados hasta el 2011 con la difusión de las 26 páginas del exhorto de Stefan Hessel porque la movilización masiva de indignados que alentó el escrito fue en contra de los banqueros. Pero Galeano también es incisivo y puntilloso, es experto en desenredar los batiburrillos. Los hijos de los días recuerda a los herejes que fueron estrangulados y quemados en la hoguera como Giordano Bruno, Juana de Arco y trae a cuento el concilio de Nicea de Constantino cuando el término airesis de hereje como por arte de magia cristiano se transmutó de elección en error. Dice Galeano, o sea, comete un error quien elige libremente y desobedece a los dueños de la fe. Tres siglos pasaron para perdonar a Giordano Bruno por el Vaticano. Justo al mismo tiempo se hizo esto que se santificó a Roberto Bellarmino, el cardenal de la Inquisición. ¿Se habrá preguntado a alguien, además de Fernando Figueroa Sánchez, si Frida Kahlo merecía el quiche del que es objeto? Sí, claro que sí. El Eduardo Galeano provocador se lo pregunta en Los Hijos de los Días. ¿Hubiese la mujer bigotuda de las 32 operaciones estado de acuerdo con la fridamanía? ¿Y que su obra producto del dolor se convirtiera en color? Aplaudo que arremeta contra la madre civilizadora, la reina Victoria, o contra el padre civilizador Winston Churchill por sus brillantes aforismos de filosofía política que le hicieron célebre en 1919. Escuchemos uno de ellos. No consigo entender tantos remilgos sobre el uso del gas. Yo estoy muy a favor del uso de gas venenoso contra las tribus incivilizadas. Eso tendría un buen efecto moral y difundiría un perdurable terror. Fin de la cita. O lo que dijo el mismo Winston Churchill en 1937. Yo no admito que se haya hecho nada malo a los pieles rojas de América, ni a los negros de Australia, cuando una raza más fuerte, una raza de mejor calidad, llegó y ocupó su lugar. Fin de la cita. Lástima que con el mismo tesón, Galeano no viró los ojos hacia un Barack Obama que recibió un Nobel de la Paz con tropas orinando sobre musulmanes. En fin, pero al menos en los hijos de los días tienen su lugar cosas tan contradictorias y por ello bellas, como la marcha de la sal de Gandhi y Hitler, como Matajari, la mulata de Córdoba, Tupac Amaru o aquel médico cubano maniático de los mosquitos Carlos Finley, quien, por ser cubano o por ser maniático de los mosquitos, o por ambas cosas a la vez, fue ignorado durante 20 años cuando en 1881 reveló la causa de la fiebre amarilla o vómito negro transmitida por un mosquito hembra. El estrangulamiento de Atahualpa por Pizarro, mi poeta preferido, como no, Naxahualcóyotl, que murió unos 20 años antes de llegar Colón, o el impaciente Mark Twain, que ya no esperó al cometa Halley y murió unos meses antes de su paso en 1910, después de llegar a este mundo con él en 1835. Pero cerraré la reseña con la reflexión sobre la sustentabilidad y protección ambiental. Resuelta que en 2008, en Ecuador, se elevó a estatus constitucional la naturaleza. Dice Galeano, aunque le suene demencial a algunos que la naturaleza tenga derechos como un ser vivo, las empresas privadas lo tienen por decisión de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos desde 1886. Eso lo explica todo. Si la naturaleza fuera banco, ya la habríamos salvado. Gracias. 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 Gracias.